Y antes, y no llegué a prenderte, amaron que quisiera, yo no pude. Rosé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. Está bien, ya. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Tú puedes estar en Miami el lunes? Sí. ¿Sí de qué? Sí. ¿Sí de qué? Sí, sí de qué. ¿Qué pasó?